El Hotel Casa Cortés está situado en el centro de Zacatecas, a tres minutos a pie de la catedral de esta localidad y a 500 metros de Museo Pedro Coronel. Ofrece conexión wifi gratuita en todo el establecimiento y aparcamiento público gratuito en una ubicación cercana. Sus habitaciones incluyen ventilador de techo, artículos de aseo gratuitos y televisión por cable. Algunas tienen una terraza con vistas a la ciudad. Encontrará restaurantes de diversos estilos a menos de 500 metros del Hotel Casa de Cortés. El teleférico se halla a 100 metros del hotel, mientras que el mercado de Alpesania está a solo 80 metros. El Aeropuerto Internacional de Zacatecas se encuentra a 40 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com